Bueno, ya estamos aquí con un nuevo vídeo que correspondería al bloque número 57 que corresponde a las vueltas 116 y 117. Recordaros que la lista de reproducción que corresponde a este proyecto aparecerá al final del vídeo en esta zona de aquí. Y luego los vídeos que suelen aparecer en esta esquina son los que YouTube considera interesantes dentro de vuestros gustos y dentro de mi canal. Recordaros también que generalmente aparece cualquier número de una lista de reproducción, por lo cual si os interesa os recomiendo que vayáis a esta y tendréis todos los vídeos correspondientes a ese proyecto. Bueno, dicho esto nos vamos a poner en marcha y comenzamos como siempre con una cadeneta a punto bajo. Perfecto, muy bien. Ahora empezaríamos con tres básicos, empezando por este de aquí, por delante y a punto alto. Los tres están preparados. Uno, dos y tres. Ahora uno de color, que sería este de aquí por detrás. Dos básicos, que los dos van a ser bloqueos. Un bloqueo y a continuación otro bloqueo. Uno de color, sería este por detrás y a punto bajo. Y ahora nos pide 22 básicos, los cuales al principio parece que están preparados. Empezaríamos por este de aquí y tienen que ser 22. Dos, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Ahí, se ha enganchado la hebra. Vamos allá. Cinco, seis, el siete que también está preparado. Ocho, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Uno, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Bueno, pues están todos preparados, perfecto. Colocamos bien para que no se nos entremezclen y nos pide a continuación tres de color, que serán por detrás y a punto bajo. Uno, dos, tres. Bien, ahora nos pide catorce básicos. Empezamos por este de aquí que está preparado. El segundo está preparado. El tercero. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y catorce. Estupendo. Todos estaban preparados. Vamos, colocamos bien para que no se nos entremezcle y nos pide uno de color, que va a ser este de aquí, por detrás y a punto bajo. Y un básico, que sería el siguiente, y es un bloqueo. Os voy a dictar cómo va la secuencia que acabamos de trabajar, de manera que luego hagáis vosotras la vuelta de color, que yo esa no la grabo. Serían tres básicos, un color, dos básicos, un color, veintidós básicos, tres color, catorce básicos, un color y un básico. Muy bien, vamos a continuar. Y nos pide tres de color. Empezamos por aquí, por detrás y a punto bajo. Una, dos y tres. Un básico, que está preparado. Tres de color. Colocamos bien para que no se nos entremezcle y empezaríamos por aquí, por detrás y a punto bajo. Uno, dos y los tres de color. Un básico, que al ser este va a ser un bloqueo. Dos de color, que serán por detrás y a punto bajo. Uno y dos. Un básico, que es un bloqueo. Cuatro de color, por detrás. Uno, dos, tres y cuatro. Dos básicos, de los cuales el primero está preparado. Y el siguiente es un bloqueo. Y a continuación, uno de color, que sería por detrás y a punto bajo. Lo mismo, repito esta secuencia para que luego la podáis trabajar con la hebra de color. Tres de color, un básico. Tres de color. Tres de color, un básico, dos de color, un básico, cuatro de color, dos básicos, uno de color. Muy bien. La siguiente es 37 básicos. Empezaríamos por este de aquí y parece que los primeros, o al menos gran parte de ellos, están preparados. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. El nueve. Diez. Once. Doce. 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 Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Por ahora todos van preparados. Diecisiete. Voy a colocar bien, que se me está poniendo mal la hebra. Diecisiete iba. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Por ahora todos van preparados. Se me ha puesto esto. Ay, que se me ha echado ahí. A ver. Este era el veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintitiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Pues están todos. Y treinta y siete. Estupendo. Vale. Ahora ponemos bien para que no se nos entremezclen y tendremos dos, tres de color que van a ir por detrás y a punto abajo. Una, dos y tres. Muy bien. Ahora nos pide veintidós del color básico. El primero sería este aquí y la verdad es que parece que también van a estar todos preparados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve, diez, once, doce, trece, el catorce, quince, dieciséis, por ahora todos. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Pues sí, están todos preparados, ¿eh? Y veintidós. Vamos a comprobar porque nos queda ahora tres, cuatro, siete puntos me tienen que quedar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto, vamos bien. Entonces, después de estos veintidós, nos pide uno de color. Colocamos bien para que no se entremezcle. Sería este por detrás y a punto bajo. Uno de color. Ahora nos pide dos básicos, que van a ser estos dos, que los hacemos de bloqueo. Uno de color que iría para atrás. Y a continuación tres básicos, que son los tres últimos que tenemos preparados. Uno, dos, y tres. Perfecto. Y acabamos, como siempre, con nuestro punto bajo. Cortamos la hebra. Y hacemos nuestro nudito. Os voy a dictar la última secuencia para que la realicéis vosotras en color. Y serían treinta y siete básicos, tres de color, veintidós básicos, un color, dos básicos, un color y tres básicos. Muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os agradezco muchísimo que estéis siguiendo este proyecto. Y paciencia. Y hasta la próxima.